¿Qué tal? ¿Cómo están? Se están jugando ya las partes decisivas, los momentos decisivos de las Copas Sudamericanas. La más importante de la Copa Libertadores, River, ya consiguió el pase a los cuartos de final con un gran panorama porque tiene un rival accesible como Colo-Colo y ya se metería entre los cuatro primeros y muy probablemente la final la juegue en el Monumental. Por el lado de Boca está la Copa Sudamericana y al grabarse este vídeo estamos ya a horas del partido decisivo frente a Cruzeiro, muy probablemente sin Cavani, para definir su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Claro, sin embargo, el presente de ambos no es el mismo. Los dos han fichado una enorme cantidad de jugadores pensando muy probablemente en las Copas Internacionales y no tanto en los torneos locales que también, por supuesto, tratan de pelear, pero hoy, por lo menos, jugadas una cantidad de fechas, ya pasadas las 10 fechas, estamos llegando a la 12. Boca y River están más o menos en los puestos de vanguardia, pero no arriba de todo. Es decir, están un poco distantes de los líderes, en este caso estamos hablando de Vélez, de Huracán, de Unión de Santa Fe. Están lejos en este momento. Claro, como le pasa a otros equipos que ahora quedan fuera de las Copas Libertadores y Sudamericanas, dedicados a esas copas, lo cual a mí me parece aberrante. Pero no solamente me parece aberrante esto, sino que hay un hecho que es el que quiero comentar en este video y tiene relación con los pases y con la cantidad de jugadores que trajeron tanto Boca como River y la gran pregunta, ¿quién trajo mejores jugadores o quién fichó mejor de los dos? ¿Quién contrató mejor de los dos a los jugadores que trajo? ¿River o Boca? ¿Boca o River? Me gustaría que ustedes abajo, acá abajo, digan qué les parece y que pongan Boca o River, de acuerdo a lo que me parezca mejor, ¿cuál de los dos contrató mejores jugadores o cuál de los dos se comportó mejor en el mercado, por lo menos hasta este momento? Vamos a ir entonces un poco a lo que decía que también me parece aberrante, y es que el mercado de pases sigue estando abierto con el torneo argentino ya comenzado. Es más, se había dicho que la AFA iba a cerrar el libro de pases mucho antes, pero ahora decidió ampliarlo en estas cosas que tiene esta AFA de Chiquitapia, que se dice una cosa cuando comienza una temporada, después se cambia de caballo a mitad de río y otra vez se altera lo que es el mercado de pases, o puede haber un cambio en los promedios del descenso, cualquier tipo de cosas puede pasar, es decir, no se mantiene una sola palabra, pero que el libro de pases esté abierto, eso pasa en muchos países también, no es algo solo de Argentina, esto pasa en España, pasa en toda Europa, que el libro de pases está abierto con los torneos empezados, o sea que hay jugadores que juegan contra el mismo rival dos veces, tres veces, esto es algo increíble, no entiendo cómo, especialmente en Europa, que hay dos o tres meses de vacaciones o de receso, el libro de pases queda abierto cuando el campeonato ya empezó, bastante con que se abre en diciembre y entonces hay una posibilidad de recambio si hace falta por alguna lesión, por algún puesto que haya quedado vacante o lo que sea. En el fútbol argentino es más aberrante todavía, van no sé cuántas fechas y el libro de pases sigue abierto como si nada pasara. Entonces volvemos ahora a la situación de los dos, River en cuarto de final ya de la Copa Libertadores ya clasificó al Mundial de Clubes 2025, Boca peleando por entrar en los cuartos de final de Copa Sudamericana y dependiendo justamente del resultado de Nacional de Montevideo, básicamente de Nacional frente a San Pablo en Brasil, para ver si se clasifica en forma directa también al Mundial de Clubes, una clasificación mucho más trabajosa que la de River, porque Boca no depende de sí mismo en esta temporada, porque no está jugando en la Copa Libertadores, es decir, Boca no suma, depende que los demás no sumen. Entonces ahí está la gran diferencia entre los dos. Pero bueno, vamos a ir analizando entonces los jugadores que trajeron cada uno de los dos. En el caso de River, no solamente trajo una cantidad de jugadores, sino que claramente hubo una motivación especial con la vuelta de Marcelo Gallardo en lugar de De Michelis. Ese es un cambio fundamental, el cambio de entrenador, la confianza que los hinchas de River tienen en Marcelo Gallardo, que ya comenzó y eliminó a Talleres de Córdoba. River ya pasó una rueda eliminando a Talleres de Córdoba, está en cuarto de final de Copa Libertadores, y claro, eso genera una expectativa muy especial, y más de un jugador, más de un jugador yo creo, vino sabiendo que estaba Gallardo en el banco de suplentes, y que River tenía estas posibilidades o este marco en esta temporada. Lo cierto es que River trajo, a mi parecer, en los puestos en los que realmente se tenía que reforzar. Algunos que otros pueden ser discutibles, pero yo creo que el gran problema que tenía River era del medio hacia atrás. Lo dijimos en algún video también. Del volante central, que nunca volvió a recuperar esa situación, con Poncio, a la salida de Poncio, y ahora a la salida de Enzo Pérez, River nunca tuvo exactamente ahí un volante central de gran confianza. Pero de ahí para atrás el problema era muy grande, el problema era tan grande que inclusive los dos primeros jugadores que vinieron en el mercado de pases, Federico Gattoni y Franco Carboni, bueno, son dos jugadores, especialmente Gattoni, que no rindió, por el caso de Carboni es otro, bueno, Gallardo no lo tiene en sus planes, River lo acaba de ceder a préstamo al Venecia, pero bueno, el caso de Gattoni es claro que no terminó de dar esa seguridad al lado del chileno Pablo Díaz, entonces River encaró un mercado de pases fuertísimo para reforzarse allí, justamente pensando, yo creo, mucho más en la Copa Libertadores, en los torneos internacionales, inclusive le diría que proyectando el Mundial de Clubes 2025, que lo que es la Liga Argentina, que por supuesto, de rebote, si la puede ganar, está muy bien también. Pero me parece que el gran objetivo de River son los torneos internacionales, la Copa Libertadores, básicamente que sería su quinta Copa de la historia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense que, por ejemplo, ya se habló de una posibilidad de que Armani, lentamente por una cuestión de edad, más allá de que le rebaron el contrato, me parece que empieza a perder lugares en la selección argentina, y también en River se considera importante tener un reemplazo para Armani ante cualquier situación. Bueno, yo creo que el aprovechamiento, me parece un gran ojo de quien lo trajo, de Jerenías Ledesma, de Conan Ledesma, un gran arquero para mí, creo que alguna vez lo dije también en los videos, para mí Ledesma debió ser convocado por Scaloni para la selección, por lo menos para ser probado, porque sus actuaciones en el Cádiz fueron espectaculares, más allá de que el Cádiz descendiera de categoría. Pero Ledesma fue contratado por River como segundo arquero detrás de Armani, y me parece una muy buena decisión por parte de la dirigencia, porque refuerza definitivamente ese lugar. Es decir, teniendo a Armani y teniendo a Ledesma, River tiene dos arqueros de categoría. Pero no se quedó allí solamente, sino que contrató como lateral derecho a Fabricio Bustos, que venía del fútbol de Brasil, realmente del Inter al Porto Alegre. Me parece una gran contratación la de Bustos, porque entró y ya jugó y se aprendió rápidamente en River. Es un jugador de categoría internacional. Así que Bustos bien podía haber estado también en la selección argentina sin ningún problema. Hablar de Pesela como compañero, de Germán Pesela como compañero de Pablo Díaz, me parece casi innecesario. Pesela campeón del mundo con la selección argentina, más allá de que no haya sido titular, porque obviamente tiene adelante jugadores tremendos, como el Cuti Romero, como Lisandro, como Tamendi, se entiende. Pero bueno, es un campeón del mundo con todos los galones, porque cuando le tocó entrar, cumplió. Es un jugador de una gran categoría. Pesela jugó en muy buenos equipos. Por ejemplo, el Betis es un equipo muy fuerte, un equipo que juega muy bien al fútbol. Así que bueno, Pesela viene con una gran experiencia en el fútbol europeo y vuelve a River para reforzar ese lugar al lado de Pablo Díaz. Así que con Bustos por la derecha, con Pesela allí. Y ahora, que todavía no debutó, cuando hacemos este video, con el huevo cuña, otro campeón del mundo por el lateral izquierdo, además de que ya estaba en esos días, me parece que River completó el sector más complicado que tenía, que era este sector de la defensa. Me parece que ahí está la clave. Por eso creo que River eligió bien esos jugadores. River hizo mucho dinero con los pases, el pase básicamente de Echeverry. Así que más allá de que logró mantener Echeverry además, que me parece importante, Echeverry lo transfirió al grupo City, pero lo mantiene todavía hasta fin de año. Así que me parece un gran esquema el que tiene River económico como para haber hecho esto que hizo, reforzando las posiciones más complicadas. Y luego están los dos jugadores en ofensiva. Maxi Mesa me parece otro acierto, porque es un jugador que tiene varias posibilidades de jugar en distintos sectores de la cancha, y es un jugador también de probada experiencia internacional. Maxi Mesa estuvo en Rusia en 2018, estuvo en el fútbol mexicano. Así que me parece que también es un muy buen refuerzo para River. Y también se aprendió rápido en el equipo. Entró y jugó. Me parece realmente muy importante. Y después Adán Barreiro, que claramente es un jugador contratado por dos situaciones. Primero, por la crisis económica de San Lorenzo. Aprovechó River eso para atraerse a un jugador que hace muchos goles, como Adán Barreiro. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, en esa posición está Borja, y estando Borja y metiendo los goles que mete Borja, Barreiro claramente aparece como una alternativa. Es decir, Barreiro un poco es a Borja, lo que le des más es a Armani. Son jugadores que están, como recambio, ahí al pie del cañón por las dudas, de que pase algo y puedan entrar. A mi parecer, creo que River se reforzó muy bien, y que al tener ese panorama claro, tan factible, de llegar a una final de Copa Libertadores y jugarla en el Monumental con estos jugadores, creo que está muy bien parado para lo que viene. Y les diría que si después, en el próximo mercado, refuerza alguna cosa más y ajusta un poquito más, creo que llega al Mundial de Clubes también muy bien. Así que, bueno, eso por el lado de River. Por el lado de Boca, yo creo que Boca se va apareciendo a esos equipos que van al tuntún, contratando jugadores, en algunos casos, de moda o de cierto peso. Pero no veo una línea clara en el club. Esto yo creo que va mucho más allá del entrenador, que también, porque el entrenador, me imagino, que Riquelme y su comisión directiva consultan a Diego Martínez qué te parece tal jugador, qué te parece tal otro. Quiero creer, al menos, qué pasa, ¿no? Pero en Boca no veo esa situación de tener jugadores siempre de buen pie que tenga que ver con los puestos que necesita. Por ejemplo, Boca tenía una estructura en la mitad de la cancha, guste o no, que más o menos estaba funcionando. En una época estuvo Alan Varela, después Equis Fernández, junto con Paul Fernández, con Medina. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, Boca se está desestructurando de a poco. Ya se habla de la salida de Medina en cualquier momento. Medina tiene dos ofertas, una de Fenerbahce, donde está José Mourinho, por ejemplo, en Turquía. Tiene otra oferta también del fútbol árabe. En el caso de Equis Fernández, se ejecutó la cláusula por parte del club árabe. Se fue con cierta polémica del club, también no se fue muy bien. Paul Fernández también tiene un par de ofertas, la dos de Brasil, una de San Pablo, de la que se habla de un canje por Galopo y otra de Fortaleza. Pero todo indica que los dos Fernández, Alan Varela ya se fue hace tiempo, los dos Fernández, junto con Medina, en cualquier momento se van de Boca y Boca. ¿Qué digo con esto? Como que Boca tiene un esqueleto y ese esqueleto se está resquebrajando. Es decir, por un lado, un jugador de la experiencia de Marcos Rojo, que es un jugador que está la mitad de los partidos afuera por lesión, porque siempre tiene algún problema. Entonces Rojo es un jugador de categoría, pero que al final de cuentas no juega. Entonces, bueno, Rojo en la parte defensiva. Bueno, ahora llegó Medel. Medel antes no jugaba en esa posición. Medel antes de irse a Europa era más volante, volante defensivo. Ahora está jugando como central. Yo creo que ahí Medel no destaca demasiado, además de ser un jugador veterano, pero por ahora no se vio ese temperamento de Medel que uno conoce. Entonces, bueno, Boca trajo a Medel, sí, pero me parece que allí la estructura está resentida. Está resentida porque Rojo, que es el jugador de más categoría de esos centrales, junto con el chico Anselmino, fíjense que Boca vendió ya a Anselmino con muy pocos partidos en primera edición, consiguió mantenerlo por un tiempo más, que no se fuera al Chelsea. Entonces, ahí aparece la posibilidad tal vez de reemplazar a alguno de estos defensores, Figal, Rojo, que están casi siempre lesionados, y un Medel que como digo, no es un jugador que por muchos años haya jugado allí y que por ahora no apareció, tampoco desentonó, porque tampoco desentonó, pero por ahora no apareció ese jugador del temperamento que uno conoció antes de irse al fútbol europeo y también en la selección chilena. Por otro lado, aparecen jugadores en la mitad de la cancha que por ahora tampoco han tenido demasiado suceso y que por otro lado tampoco vienen precedidos de tanta historia. Uno piensa, por ejemplo, cuando habla de Acuña, de Busto, de Pesela, tiene una larga trayectoria en el fútbol, ¿no? O Mesa, por ejemplo. Ahora, uno piensa en Miramón. Y sí, Miramón viene de Francia, viene de jugar un tiempito, estuvo en gimnasia antes, pero no es un jugador de una larga trayectoria. Martegani, es otro jugador evidentemente de buen pie, tuvo partidos, digamos que relativamente aceptables en Boca, lo poquito que ha jugado porque van pocos partidos, pero lo que no tiene es esa garantía, Boca no tiene esa garantía con esos jugadores como para pretender que con esos jugadores Boca va a cambiar su destino. Ni hablar del Toto Belmonte, Toto Belmonte que había tenido una buena actuación en Lanús, se fue al fútbol mexicano, volvió, pero hasta ahora en Boca realmente ha jugado mal, no ha tenido peso en los partidos. Entonces, es difícil decir algo sobre Boca en este punto porque los jugadores buen pie, si tienen, y sí, evidentemente todos tienen buen pie. Ahora, ¿cuánta trayectoria tienen esos jugadores de peso como para llegar a Boca con el gasto que Boca hizo por esos jugadores? Reitero, perdiendo la estructura original del esqueleto que Boca de a poquito va perdiendo. Es decir, la sensación que hay es que Boca está armando un nuevo esqueleto, ese armado de nuevo esqueleto es a partir de una enorme contratación de jugadores para sorprender un poco al mercado. Ahora, yo no creo que un equipo fuerte se pueda armar de cero o con ocho, siete jugadores desde el inicio en esta etapa de la temporada. Es decir, se está jugando un pase a cuartos de final de Copa Sudamericana que para Boca no es lo ideal. El hincha de Boca no se puede en este caso desde sí. Es decir, el hincha de Boca no puede mirar para otro costado y decir que Boca está bárbaro porque para Boca la Copa Sudamericana no es el objetivo. Eso está claro. Ahora bien, bueno, uno ve a Racing o ve a Lanús y ve a Boca y Racing y Lanús andan de otra manera en la Copa Sudamericana que Boca, ¿no? Boca viene sufriendo en la Copa Sudamericana. Bueno, y ahí hay que agregar lo que queda también que es otros dos jugadores. Uno de ellos que va más o menos en el mismo carril que los demás que vine comentándole que es el caso de Brian Aguirre. A mí me encantó Brian Aguirre en el Mundial Sub-20. Me parece un jugador muy hábil, me parece un jugador muy bueno, muy joven que juega también por banda pero hay que ver todavía qué pasa con Brian Aguirre. Es otro jugador que no tiene una larga trayectoria, que tiene habilidad, que tiene buen pie. Sí, no hay ningún jugador que Boca haya traído que no tenga buen pie de todos los que trajo en este tiempo pero Brian Aguirre tiene la trayectoria, la solidez para jugar. Brian Aguirre para, por ejemplo, decir otra cosa más. Brian Aguirre que viene en lugar de Luca Langoni ¿es más que Luca Langoni? Boca transfirió a Luca Langoni a la MLS siendo un jugador de las inferiores. Ahora, Boca reemplaza a Luca Langoni con Brian Aguirre. ¿Era para hacer esa operación? En esto que decía de los Fernández en el medio junto con Medina. Estos jugadores Toto Belmonte, Miramón, Martegani ¿están hoy para reemplazar a X Fernández, a Paul Fernández y a Medina? ¿No pierde Boca en el camino? ¿No pierde certezas para ir hacia unas dudas sobre qué puede pasar con esos jugadores? Es decir, ¿no les parece a ustedes que es un poco una lotería en la que se apuesta a que esos jugadores de buen pie rápidamente dan resultado cuando los otros llevaban bastante tiempo dando algún que otro resultado? Es una apuesta muy fuerte sin mucha base, ¿no? Sin una certeza. En cambio, me parece que Acuña, Pesela o Bustos son certezas, no son dudas. Mesa es una certeza, no es una duda. Son jugadores de muchos años de trayectoria. Por eso digo, a mí me da la sensación de que River no resintió su estructura general y se reforzó en donde debía reforzarse. Boca me parece que se reforzó con una gran cantidad de nombres, nombres, pero que después a la hora de la verdad se desprendió de su esqueleto o se va desprendiendo de su esqueleto y va apostando a futuro a ver qué pasa. Por ejemplo, si se clasifica o no al Mundial 2025 de clubes, que es posible que ocurra, es posible que ocurra, no depende de sí mismo, pero es posible que ocurra, pero no está tan claro que hoy, ni siquiera para el torneo local, porque es un torneo de 27 fechas, estamos muy cerca de llegar a la mitad de ese torneo y Boca está ahí abajo, o sea, está en una posición expectante en la que puede, como no, en un torneo largo, alcanzar los que están arriba, pero son jugadores de apuesta, no son jugadores de certeza. El otro jugador que está también allí, que no dijimos, es Milton Jiménez, que viene de Banfield, que hasta ahora en Boca tuvo pocos partidos, pero los partidos que tuvo realmente anduvo más o menos bien, aceptable, pero bueno, Boca ahí tiene a Cavani y a Merentiel, que otra vez, son las certezas, como los Fernández, como Medina, Cavani y Merentiel, son certezas hoy en Boca. Entonces, vuelve a estar un jugador que ahí me parece que sí, puede ser que Milton Jiménez sea a Cavani o a Merentiel, tal vez, lo que Adán Barreiro es a Borja, ¿no? Entonces, ahí puede ser. Ahora, por eso digo, finalmente, a mí me da la sensación de que River fichó jugadores con más solidez, con más idea de equipo, con más proyecto de equipo que Boca. Boca es una duda, una incerteza, una posibilidad, una probabilidad, pero Boca no es una seguridad en lo que puede pasar. Veremos, porque en los próximos días, yo creo, en las próximas semanas, tendremos ya un devenir de los dos como para ir empezando a ver qué ocurre tanto en las competencias nacionales como en las internacionales. Pero, quiero que entiendan una cosa, yo me refiero mucho más al juego que al resultado final. Por eso, cuando hablo de las bases o hablo del esqueleto, hablo de cómo vienen jugando, más allá de lo que ganaron o lo que dejaron de ganar. Uno ya tiene el esqueleto y lo siguió reforzando, el otro quiere cambiar de esqueleto. Entonces, bueno, me parece que están en situaciones totalmente distintas. Para terminar, pienso en los hinchas de Independiente y estoy pensando en jugadores como Bustos, como Mesa, como Barco, que River vendió hace poco al exterior. Estoy pensando también en Velasco, que es un jugador que todavía puede venir a Boca en este mercado de pases. Estoy pensando en todos esos jugadores que formaron parte de un Independiente hace no tanto tiempo. ¿Qué pasa con Independiente que tuvo que vender tantos jugadores tan importantes que hoy podrían estar todos en Independiente y su realidad sería completamente distinta? Pero eso lo dejamos para analizar en otro video. Es para que ustedes lo piensen nada más y les reitero, por favor pongan acá abajo quién les parece que contrató mejor, Boca o River. Pongan Boca o River acá abajo del que les parezca mejor. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!